Al infinito y más allá Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si, nada más me traje manado para grabar Este pequeño intro y tengo esta planilla de Infinity War 4 Que no tengo nada, nada, nada Literalmente nada de Toy Story Ni siquiera Matias ni nada de Toy Story, no lo puedo ver Oh yeah, después, este video no lo grabé Le vamos a ver Toy Story 4 Lo quería grabar, pero en ese momento Fue cuando se rompió mi teléfono Cuando se quebró, se descaró el cariño Y no pudieron verme yendo a ver Y pasar así que meramente Lo de Toy Story 4 Pero sí que la fui a ver Casi casi cuando salió, un domingo después la fui a ver Pero bueno, total, hoy les tengo a dar Mi opinión de Toy Story 4 Después del final de Toy Story 3, yo creía que ya no iban a hacer más películas Ya que había un final feliz Entre comillas, Andy dejó los juguetes Los dejó con Molly Y pues, se quedaron todos juntos felices Y tuvieron hasta más amigos Cuando me dijeron que salía una cuarta película Pues yo, tengo que admitirlo, me emocioné No me esperaba que hubiera una cuarta película de Toy Story Pero sí, ya hubo una cuarta película de Toy Story 4 Bueno, yo decidí que voy a hacer pequeñas reseñas ¿Reseñas? No sé hablar A la película que... A la película, meramente Toy Story 4 nos trata de la historia en la que Woody Ya es olvidado para siempre Molly ya no juega con Nail Ya le está saliendo pelusa Y quiere apoyarla Pues ahora sí, en un viaje de vacaciones Se encuentra con Betty Betty Boat, la que ya no salió en Toy Story 3 Pero en Toy Story 2 y en la 1 también Esa misma, Betty Boat Vuelve a aparecer en esta película como juguete perdido Aunque ya no está perdida Así que, total Ustedes tienen un millón de aventuras con Forgy Que sería el nuevo juguete favorito de Molly Esa sería una pequeña reseña Así que ahí les va mi opinión Me encantó que hubiera una cuarta película Pero les voy a decir una cosa que odio Yo odio a Molly En todo eso, en todo eso pudimos ver que Molly, o sea Cuando se encuentra el vaquero O sea, juega con él Le divierte mucho, claro que sí Pero después de todo ¡Ay, me enojé! Woody va con Andy Y Andy se lo entrega a Bonnie Bonnie, no, es más, es más Andy no se le va a entregar a Bonnie Andy le va a entregar nada más de su juguete Cuando Bonnie ve a Woody ¿Qué hace? Se lo quita a Andy Ah, y Andy pues no le queda nada más que dárselo Se lo da Y unos años, meses después Yo digo que años, meses, tal vez ¿Qué pasa con Molly? Molly ignora a Woody Le quito a Woody A Andy le quito a Woody Y más aparte ya no juega con él más que ocupar para su insignia O sea Me hizo enojar Me hizo enojar Ya una vez sacando ese trauma Eh, ya Podemos continuar con el video Me encantó que hubieran él Que hagan eso de que Molly Y ya O sea, Molly Tiene que ir a la escuela Y hace Forky Forky es su mejor amigo Me ha agradado esa idea Tampoco es que no la haya odiado Me encantó y me dio muchas gracias al personaje de Forky Cómo se fue desarrollando como juguete Y cómo fue amigo de Andy Me pareció un gran juguete Y me hizo reír más de una vez en la película Y en la villana Que es Gaby Gaby Eh, podrías decir que no es la villana Pero ella es la villana Le quito la caja de voz a Woody Secuestró a Forky De una manera muy amable Pero lo secuestró Es la villana Realmente se me hizo una villana Que al final se hizo buena Ya que a nadie le había pasado esto Lo vi en el Toy Story En Toy Story 1 Sí, era malo Y después de Después de Que Woody le revelara La identidad de los juguetes Sí, se hizo malo Y adotado Pero sigue siendo malo En Toy Story 2 El honor a Zupit Nunca se Nunca se Retractó Siempre fue malo Y ya Se retractó En Slash Su frío Cuando se la lleva Con Barbie A pintarle la cara Básicamente En tanto a Loxo Creo que También fue un Asqueroso Villano O sea Fue un villano Bastante bueno Se me hizo algo Muy bueno Y muy lindo Como trataron Ahora sí que Como trataron Que Woody superara Que ya no era Un juguete querido Y que más o menos Tenía que perderse Aunque sabemos Que no lo hizo Ya que el perfil Quédase con Betty Bob A seguir Estando solo Y abandonado En un simple mueble Gracias a Bonnie Y que se quedara Con Betty No estuvo nada malo O sea Me gustó En teoría No me gustó Me hubiera gustado Más que si hubiera Con sus amigos Ya que Era más como Que más de Woody Ligieron los amigos Que a cualquier cosa Pero bueno Está bien Al final Se me hizo Muy trágico Muy trágico ¿No? Porque pues sí O sea Tuvimos Toy Story 4 Desde 1995 ¿Quién sabe qué? Hasta 2019 Al menos Lo que Nacieron y vieran La primera película Cuando salió En todo En mi caso Yo he visto Toy Story Desde que Básicamente Desde que Tienen como 4 o 5 años Desde que Tengo memoria Básicamente Ahora sí Como dice Andy Entonces Pues creo que Toy Story Fue una de mis películas Favoritas Durante todo el tiempo Y que sacaran Esa 4 Fue bueno Tengo que admitir Que me hizo llorar O sea No llorar así Como de a lágrimas Y a lágrimas Y lágrimas Y lágrimas Porque no No me hizo llorar así Pero sí Me hizo que me saliera Una o dos lágrimas Porque pues Si es triste Ver al infinito Y más allá Al infinito Y más allá O sea Fue algo bastante triste Aunque Bueno Yo digo que Como que los productores Dieron Este final Es muy triste Pongamos Las escenas Pos créditos Algo así Las escenas Pos créditos Felices Divertidas Con estos dos Duki y Bonnie Convertiéndose grandes ¿Qué onda con estos peluches? ¿No entienden Que les pasa en la cabeza? ¿No? O sea Quieren entrever Esta identidad Las viejitas Quieren nacerse gigante No entiendo No entiendo Que pasa con Bonnie Con Duki 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 ¿Cómo se llame? Así que bueno Si te gustó este video Recuerda darle un buen like Suscríbete para más Y toca la campanita Para no perderte Ninguna de mis notificaciones Te dejo aquí Mis redes sociales Que son Facebook Twitter e Instagram También los links Van a estar aquí abajo En la descripción Te recomiendo Este video de aquí Próximamente Te voy a sacar La opinión De Spiderman 4 O Far From Home 4 Ahora yo ya quisiera Spiderman 4 De Spiderman Far From Home Así que espérenla Voy a sacar también Las revistas PC Así que bueno Pues por mi parte Eso fue todo Me despido Yo hasta que bien Tú ¿Cómo se que te llamas? Ahí nosotros somos Kevin Adiós El agua Música 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 ¡Suscríbete!